¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 4 de la semana 3. Hoy realizaremos la actividad número 3 denominada Multipliquemos Esfuerzos para Cuarto Grado. Como hemos podido darnos cuenta, el trabajo de la comunidad con sus autoridades es importante para apoyar y gestionar de mejor manera los planes de contingencia propuestos. Todos debemos multiplicar esfuerzos para que ese trabajo produzca frutos. Pero, ¿qué es multiplicar? Multiplicar consiste en encontrar un resultado a partir de la repetición de un número por la cantidad de veces y tal como nos lo indica otro número. Observa la siguiente imagen. ¿Podrías decir rápidamente cuántas linternas se han colocado en cada mochila de emergencia? Si hay 4 mochilas, con 3 linternas cada una, se puede calcular el total de linternas sumándolas o de una forma más rápida. Cada rectángulo es una mochila y cada puntito es una linterna. Al sumar tenemos 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. Y 9 más 3 es igual a 12. Lo que sería 4 veces 3. Al aplicar la multiplicación tendrías lo siguiente. 4 mochilas con 3 linternas. Es decir, 4 veces 3. Entonces, podemos decir que 4 por 3 es igual a 12. Poco a poco aplicas la multiplicación. Su signo es X y se lee por. Con más ejemplos y práctica entenderás el proceso. Para comprender mejor la multiplicación como suma abreviada, vas a practicar con agrupo y cuento, usando una cubeta de huevos y granos o semillas. La cubeta de huevos será como los rectángulos y los granos como los puntitos de la imagen anterior. Vamos a realizar otros ejercicios. Ahora agruparemos 2 grupos de 5 granos. Es decir, que colocarás 2 granitos en 3 espacios de la cubeta. Empecemos. 1 2 3 Lo que quiere decir que tenemos 3 veces 2. Ahora contemos. 2 Más 2 4 4 más 2 es igual a 6. Si aplicamos la multiplicación, sabremos entonces que 3 por 2 es igual a 6. Vamos a realizar otros ejercicios. Ahora agruparemos 2 grupos de 5 granos. Es decir, que colocarás 5 granitos en 2 espacios de la cubeta. Empecemos. 1 2 Lo que quiere decir que tenemos 2 veces 5. Ahora contemos. 5 Más 5 Es igual a 10. Si aplicamos la multiplicación, sabremos entonces que 2 por 5 es igual a 10. Seguimos. Ahora agruparemos 3 grupos de 1 grano. Es decir, que colocarás 1 granito en 3 espacios de la cubeta. Empecemos. 1 2 3 Lo que quiere decir que tenemos 3 veces 1. Ahora contemos. 1 Más 1 2 Y 2 más 1 es igual a 3. Si aplicamos la multiplicación, sabremos entonces que 3 por 1 es igual a 3. Seguimos. Ahora agruparemos 4 grupos de 10 granos. Es decir, que colocarás 10 granitos en 4 espacios de la cubeta. Empecemos. 1 2 3 4 Lo que quiere decir que tenemos 4 veces 10. Ahora contemos. Ahora contemos. 10 Más 10 20 20 20 más 10 30 30 30 más 10 40 Si aplicamos la multiplicación, sabremos entonces que 4 por 10 es igual a 40. Para aprender más sobre la multiplicación, lee y resuelve las páginas 80 y 81 del texto de matemática. Aquí te muestro las páginas 80 y 81 del texto de matemática. Aquí te muestro las páginas que vas a leer. Vamos a resolver la página 81. Empezamos. Primero, resuelve la suma y multiplica mediante el modelo grupal. 5 más 5 es igual a 10. Que quiere decir 2 veces el 5. 2 por 5 es igual a 10. Modelo grupal. 2 regletas de 5 es igual a 10. Segundo, expresa en forma de suma la multiplicación y represéntala en la semirrecta. 7 más 7 es 14. 14 más 7 es igual a 21. Ahora la vamos a representar en la semirrecta. 7 más 7 es 14. 14 más 7 es 21. Tercero, realiza una operación con regletas y exprésala como multiplicación. Trabaja en tu cuaderno. 3 regletas de 5. Al sumarlas nos da 15. Aplicando la multiplicación diríamos que 3 por 5 es igual a 15. Cuarto, en parejas lean el siguiente problema y resuélvanlo completando el esquema. Si en cada caja hay 3 chocolates, ¿cuántos chocolates habrá en 6 cajas? 3 más 3 es 6. 6 más 3 es 9. 9 más 3 es 12. 12 más 3 es 15. Y 15 más 3 es 18. 6 más 3 es 18. 6 más 3 es 18. 6 por 3 es igual a 18. Con esto hemos terminado. Utiliza tu material concreto y sigue practicando las multiplicaciones. Nos veremos en la siguiente actividad. ¡Gracias chicos! ¡Gracias chicos!